Canción que le gustaba que le cantara a mi tío Sergio Echaque dice Tenga de miedo amerino cuando se arrisca el sombrero Traerle listo un teniente pa' coleccionar su cuero Orques como los coyotes, argoyudo y traicionero Bajaron dos avionetas en las granuras del lobo Merino fue a recibirlas porque era grande el negocio Y había arreglado al teniente, el mismo le planó el robo Por eso no tengo amigos, prefiero me admitir huesos Esa no piensa las cosas ni la traiciona